Bienvenido a esta cápsula informativa sobre síndrome del intestino irritable y la dieta baja en FODMAP como tratamiento médico-nutricional. ¿Qué es el síndrome del intestino irritable? El síndrome del intestino irritable o también conocido como IBS por sus siglas en inglés es un trastorno digestivo funcional. Esto significa que no se detectan anomalías estructurales o fisiológicas en el intestino sino disturbios en su función. Esta condición es diagnosticada más bien por sus síntomas y luego de la exclusión de diferentes condiciones gastrointestinales como lo es enfermedad celíaca o enfermedades inflamatorias del intestino. Se conoce que afecta una de cada siete personas y es más común en mujeres. Algunos de los síntomas son hinchazón, dolor abdominal, estreñimiento, diarreas, gases excesivos, distensión abdominal o hábitos intestinales alterados. Estos síntomas van a depender del tipo de IBS que presente la persona. Aunque la causa del síndrome de intestino irritable no es clara, sí se conoce que es multifactorial. Entre los factores se encuentra una microbiota alterada, hipersensibilidad visceral, estrés y ansiedad, un proceso post-infeccioso en el sistema digestivo, entre otros. La terapia médico-nutricional más efectiva para este trastorno es la dieta baja en FODMAP. Investigaciones en la Universidad de Monash de Australia muestra que tres de cada cuatro personas con síndrome de intestino irritable mejoran síntomas. ¿Qué significa FODMAP? FODMAP es un acrónimo en inglés que significa fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Estos tipos de carbohidratos de cadena corta, altamente fermentables, se pueden encontrar naturalmente en alimentos o como aditivos. Algunos ejemplos de estos alimentos altos en FODMAP está la leche de vaca por la cantidad de lactosa, edulcorantes artificiales por la cantidad de polioles, ciertas legumbres por la cantidad de galactóligosacáridos y la miel por el exceso de fructosa. Cuando se consumen los alimentos altos en FODMAP pueden absorberse poco o nada durante la digestión. Cuando estos llegan al intestino grueso, las bacterias lo fermentan, lo que contribuye a la producción de gases. Esto ocasionará que se expanda el abdomen causando distensión abdominal, calambres y cambios en los hábitos intestinales. Personas con síndrome de intestino irritable presentan hipersensibilidad durante este proceso, por lo que bajar la cantidad de FODMAP en la alimentación puede llevar a un mejor manejo de síntomas. La dieta baja en FODMAP suele contar con tres fases, por lo que es importante consultar al nutricionista experto en el área para poder brindarle un mejor manejo a la persona, evitar deficiencias nutricionales y complicaciones de síntomas. La primera fase es la de eliminación. Tiene como propósito identificar si la persona es sensible a los FODMAPs e inducir un alivio de síntomas, por lo que se sustituyen alimentos altos en FODMAP por los bajos. En la fase 2, esta es la de reintroducción. El propósito es identificar intolerancias en los diferentes subgrupos de FODMAPs. Se estarán integrando alimentos altos en FODMAP uno a la vez y la cantidad recomendada por el nutricionista. Esta fase podría ser un reto para la persona, ya que cuando hay un alivio de síntomas pueden presentar miedo al reintroducir esos alimentos. En cuanto a la fase 3, esta es la despersonalización. Esta tiene como propósito liberar restricciones, expandir la dieta y personalizar la dieta baja en FODMAP a largo plazo. En esta fase ya el paciente identificará qué alimentos no tolera y las cantidades a utilizar en el caso de que así lo desee. Es importante poder cumplir con todas las fases de la dieta baja en FODMAP para que la persona con síndrome de intestino irritable pueda llegar a tener una microbiota saludable, evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida. Recuerda, el nutricionista dietista es el más cualificado para poder brindarle todas las herramientas al paciente que necesite realizar la dieta baja en FODMAP.